La argentinidad al palo, en medio del furor mundial por el desafío Kiki Challenge, en el que la gente, incluidos artistas de renombre internacional, sube un video bailando al lado de un auto en movimiento, la Mona Jiménez propuso un concurso similar en el que sumó cientos de adeptos. Y se abrió una enorme polémica por el peligro que esto genera, en este caso, el ídolo cuartetero convocó a sus seguidores para que compartan un video bailando al lado de cualquier vehículo en marcha con un tema suyo, y el elegido obtendrá como premio entradas para alguno de sus shows del fin de semana. La particular propuesta surgió cuando observaron el video de Juancito, de los Caligaris, bailando un tema del ídolo cuartetero al lado del vehículo, sin saber que iba a ser el inspirador del Challenge, monero, tal como lo llaman en Córdoba. Fue a través de sus redes oficiales que la Mona invitó a todos sus fanáticos a que envíen sus videos para compartirlos, incentivándolos con el premio antes mencionado. Damián Córdoba es otro de los cuarteteros que se sumó al desafío y compartió un video en su Instagram que llegó casi a las 100.000 reproducciones por supuesto que también se generó polémica con la iniciativa del cuartetero, ya que es altamente peligroso el desafío que se hizo viral en el mundo y que trajo serios accidentes con caídas de personas que fueron atropelladas por su propio vehículo.